Nosotros vamos a rumbear y no queremos como mala energía. Hay gente como que lo cuida mucho uno, como papá, mamá, no, no queremos como esas actitudes de querernos cuidar. Pienso yo que alguien que te levante la voz y te diga, no debe tomar, no debe hacer esto, no debe hacer lo otro, no tiene argumentos. Uno no necesita un trago para ser feliz, hay muchas otras cosas para disfrutar la vida. Una rumba sin alcohol puede ser divertida. Lo que pasa es que hay seres que son seres de luz y otros, bueno, también, pero no tanto. Entonces los seres de luz tienen el papel de dar energía a los demás. Pues pienso que el trago no está mal, de hecho, pues nuestro Señor Jesucristo tomaba vino por alguna razón. Yo creo que eso hace parte de la vida, sentirse liberado, liberarse de tantos problemas, de tantas preocupaciones, de tantas responsabilidades. Yo creo que no es una etapa, yo creo que es como un estilo de vida. No pienso que hasta ancianita lo haría. Y pues mi hija si en algún momento dice, mamá, quiero probar esto, quiero probar lo otro, le diré que yo soy la primera para acompañarla. No, pues la verdad no hay límites, el único límite yo creo que es que le agarren uno al sueño. Sin restricciones, sabiendo tú lo que haces, una actitud de vivir el momento, pasarla delicioso. Ese es el primer ingrediente, que hayan mujeres que se presten para la que sea, a la hora que sea, que rematen y que sigan. Mis propios límites son perfectos. Entonces si yo digo me voy a tomar una cerveza, pues lo hago con conocimiento de causa. Sin alcohol y sin... no, yo creo que no lo disfrutaríamos igual. Hay personas que si han perdido la cabeza, pues porque son débiles de mente o por el sufrimiento se dejan llevar. Me acuerdo en una rumba que hizo mi familia en una finca, como a las 3, 4 de la mañana desperté debajo de una camioneta. Y esa fue mi primera cerveza y no la última, pues hasta ahorita la pola para mí es lo primero en todo lugar. Es evidente que siempre en una reunión familiar, cuando uno está chiquis, uno dice, ¿qué es lo que están tomando? Era muy niño, pues el consumo de alcohol y drogas siempre conllevan a una... pues pérdida. Muchas veces puse en riesgo la vida, hasta de mi propia familia, por deudas, por conflictos, por muchas cosas, todo alrededor girado al alcohol. Me acuerdo mucho que mi hijo me dijo, papi me voy, ¿por qué no pagases el recibo de la luz? Aún tenía en la mente seguir, entonces el verme ya en la calle y todo, pidiendo comida, pidiendo dinero. Por estar en fiesta, por estar en rumba, por importarme más, el vivir en una fantasía social, me volví irresponsable y llegué a mi casa y ya no encontré hogar. Esa misma depresión llegó a llevarme a quererme quitar la vida. Pues es que uno no sabe muchas cosas, hay veces qué es lo que hace. O sea, si no reacciona en el momento que tiene que hacerlo, pues va a tener consecuencias. Pienso que hay que empezar a buscar alguna otra alternativa, pues para poder estar bien y divertirse. Porque uno lo que más hace al dejar el alcohol es recuperar vida. Hay cosas que son muy ciertas y yo también las he sentido, el verse deteriorado, la familia triste, y me pone a pensar muchísimo. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. María Antonia. Buenas. 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 Buenas.